Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, presidente. Hoy hace ya casi tres meses que estamos en el estado de alarma y venimos aquí a la sexta prórroga del estado de alarma. Acaba de decir el INE hace muy poco que estamos en los 43.000 fallecidos y hemos tenido 300.000 contagiados. Muchas familias rotas, mucha gente que ha muerto sola en los hospitales, mucho sufrimiento, mucho dolor, que, sin embargo, hoy aquí parece que no está en la cabeza de muchos cuando se suben a la tribuna y, por ello, desde mi partido, en mi propio nombre también, todas mis condolencias y mi apoyo para estas personas, para las que todavía se encuentran contagiadas, luchan por su vida en los hospitales. Miren, los sanitarios, los agricultores, los transportistas, los reponedores han estado a la altura, nos han dado esperanza y, sin embargo, cuando uno se sienta aquí se plantea si muchos de los que aquí hablan están o no están a la altura, porque no hablan del estado de alarma, no hablan de una epidemia tremenda con efectos terribles y, en el otro lado de la balanza, el estado de alarma como herramienta jurídica para poder utilizar el confinamiento para salvar a la población española. ¿No hablan de eso? Le vamos ganando con la desescalada la lucha al virus. Dentro de poco, ojalá, serán menos importantes los hospitales y será más importante la economía. Será más importante el miedo de las personas que están en situación de desempleo y que están en situación de pobreza. Y para eso hay que estar a la altura y hay que evitar subirse aquí a echarle la bronca al contrario, a decir qué mal lo haces tú, pues tú lo hiciste peor. ¿Cuántos muertos necesitan más para que nos pongamos todos de acuerdo? ¿Qué más tiene que pasar en España para que sigamos con estos discursos? Miren, yo vine a la política para construir, vine a la política para ayudar, para servir y para proteger a los españoles y a mi país. Yo vine aquí a hacer lo que siempre hice como abogado, que es resolver problemas y no crearlos. Vine a trabajar, vine a remangarme, vine a aportar soluciones. No vine a hacer discursos, tampoco vine por un cargo. No me gusta la vieja política que he visto aquí, tan fácil, tan cómoda, la de los rojos y los fachas. Qué fácil es esa política. No, yo vine aquí a hacer política difícil, a hacer nueva política y por eso estoy a gusto en este partido en Ciudadanos, que es un partido valiente, que toma decisiones difíciles, pero siempre pensando en el bienestar de los españoles y no en su rédito político. Muchos han sido los errores de este Gobierno y nosotros los hemos puesto de manifiesto constantemente. Y el primero, ahora de actualidad, es efectivamente por qué se llegó tarde, por qué no se tomaron medidas para evitar las manifestaciones multitudinarias de principios de marzo y que la señora Irene Montero reconoce que efectivamente existía, tenía conocimiento de ese riesgo, comportándose, por lo tanto, el Gobierno con total negligencia con respecto a esta medida, la principal, la primera que debió adoptar para pelear contra la pandemia. Al Partido Popular le digo, gobernamos para 20 millones de españoles, lo hacemos bien, tenemos fórmulas de éxito. Todo el mundo lo percibe que lo hacemos bien. Pero mire, señor Casado, si usted hoy hubiera sido el presidente del Gobierno, hubiera pedido la sexta prórroga del estado de alarma. ¿La diferencia cuál sería? La calle la tendríamos incendiada por la izquierda, probablemente habrían salido todos a la calle a llamarnos a todos fachas. Y le aseguro que Ciudadanos estaría apoyándole a usted en esa prórroga del estado de alarma solo pensando en los españoles, como hacemos hoy. Y a pesar de lo difícil que nos lo pone el señor Sánchez, con decretos leyes que no nos gustan, tendiéndole la mano y exigiéndole responsabilidad y él, pues con sus artimañas, su prepotencia, negociando por debajo otras cosas diferentes, etcétera. Nos lo pone usted de verdad muy difícil. Usted, el señor Iglesias, el señor Marlaska, la señora Montero, pero nos tragamos el orgullo porque tenemos que pensar con la cabeza, porque nosotros somos el partido de la razón. Se lo dije hace quince días, usted aquí no es el importante. Importantes son los españoles. Es muy difícil, es un esfuerzo casi bíblico mantener la paciencia con usted en el gobierno, pero la mantenemos. La mantenemos porque seguimos pensando con la cabeza, porque hemos tomado nuestras decisiones con coherencia. Hemos votado lo mismo las seis veces en el estado de alarma, porque nos hemos comportado con prudencia, porque pensamos que el estado de alarma es necesario para ganar esta última recta, para ganar la última batalla y porque nos hemos comportado con responsabilidad y sentido de estado, a pesar de no gustarnos nada su gobierno, Frankenstein. No nos gusta nada su gobierno. Estamos aquí para hablar de la prórroga del estado de alarma. No es una moción de censura, no es una moción de confianza, no es la votación de un presupuesto. Y sí, nos lo pone el presidente del gobierno muy difícil porque utiliza el chantaje, porque le tenemos que forzar al consenso que él no quiere y acepta a regañadientes, porque tiene ese gobierno horrible para España que quiere derogar íntegramente la reforma laboral en este momento cuando la propia vicepresidenta económica dice que es contraproducente y ineficaz, porque tiene un socio de gobierno que pacta el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, vamos a decirlo claro, que pide la libertad de los Jordis considerándolos presos políticos, porque dice que va a poner en marcha la mesa de la vergüenza dentro de los acuerdos de investidura. Muy difícil nos lo pone y se lo digo claro, señor presidente, como se lo digo a cualquier adversario mío, no se olvide de esta palabra, adversario, se lo digo con respeto, no nos gusta usted nada, nada. No nos gustan sus socios de coalición, no nos gustan sus socios que sostienen el gobierno, no nos gustan, pero somos el centro moderado, tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles, solamente pensando en el bien de los españoles, sin obtener réditos políticos, sin poner encima de la mesa condiciones políticas como hace el señor Rufián, poniendo encima de la mesa la mesa, que parece ser que va a salvar muchas vidas y que va a salvar muchos empleos. Mire, le dejan en la estacada en cada votación, le votan una cosa, le votan la otra, votan sin responsabilidad. Sus amigos dicen que hay que toser a los militares, dicen que no quieren hospitales militares que salvan vidas en Cataluña porque van vestidos de uniforme, promueven mociones contra el jefe del Estado en mitad de una epidemia, pretenden en definitiva hacer valer privilegios propios territoriales porque se ponen nerviosos con una palabra, la palabra igualdad. Esa es la palabra que Ciudadanos le ha exigido al gobierno, esa palabra. Esa palabra es la que dice el señor Rufián que no le ponen nervioso. Yo le recomendaría de verdad que viera en el vídeo su intervención. Usted no es que esté intranquilo. Usted está enfadado. Ha dicho no sé si 50 veces la palabra Ciudadanos. Se ha puesto muy enfadado la señora Borrás en otro tono también, el señor Valdobí. Imagino que seguramente el señor Esteban también lo hará. Algo estamos haciendo bien en Ciudadanos cuando se ponen ustedes tan nerviosos y se enfadan tanto con los acuerdos a los que llegamos con el gobierno de la nación. ¿Se cree usted de verdad que yo voy a hacer lo mismo que usted? Es decir, que yo me voy a meter en una trinchera ideológica, voy a pedir cosas que no sirven para salvar vidas y empleos. ¿Usted cree que yo me voy a enfadar, que me va a dar una rabieta, que voy a cambiar mi sentido del voto porque me haga más o menos caso el señor Sánchez, porque pacte conmigo, con usted o con el otro? ¿Usted cree que yo me voy a fijar en eso? No. Me voy a fijar en los españoles únicamente porque yo no me pongo nervioso con la palabra igualdad como usted, como ustedes, que no quieren más que privilegios territoriales. Y me pide a mí que yo explique la posición de mi partido sobre la mesa de la vergüenza, de un partido que nació peleando contra el nacionalismo. Mire, mire usted a la cara, a los autónomos catalanes, también a los independentistas, a los empresarios y a los trabajadores y dígales que sus problemas se resuelven con una mesa. Sus problemas se resuelven con aquellas ayudas que Ciudadanos le ha arrancado al gobierno, negociación por negociación. No es usted capaz de hacer eso con su mesa, su mesa y su mesa. Mire, puede insultar a la señora Arrimadas, la presidenta de mi partido, y usted se cree que con eso me va a provocar, como si yo fuera un niño pequeño y viniera aquí y entonces yo me metiera con usted. No lo va a conseguir. No lo va a conseguir. Insúlteme si quiere. Provóqueme lo que quiera. No va a conseguir que yo le insulte a usted ni que le pierda el respeto, porque no voy a pensar en eso. Voy a pensar en cuál es mi deber únicamente en eso. Miren, es el momento de no dar un paso atrás, de salir ordenadamente de este estado de alarma por sus distintas fases en régimen de plena igualdad todos los españoles de acuerdo con sus condiciones sanitarias como le hemos pedido al gobierno, sin privilegios, por ser vasco o por ser catalán. No, todos unidos, todos iguales. Es el momento de no bajar la guardia, de pedirle a los españoles el último esfuerzo de que sigan cumpliendo con las normas de distanciamiento, con las mascarillas, con las franjas horarias, en beneficio de nuestros mayores. Es el momento, señor presidente, de reconocer los errores para que no se vuelvan a repetir. Es el momento de la nueva política, de la unión, de los acuerdos, de los pactos. Es el momento de prever cómo luchar contra una nueva epidemia sin estado de alarma. Ve cómo era posible un plan B. Nos acaba de anunciar que lleva usted un real decreto ley el viernes al Consejo de Ministros. No era yo o el caos. No, había un plan B, como nosotros le pedimos. Es el momento de procurar el consenso y el acuerdo para que se coordinen las competencias en materia de sanidad de las comunidades autónomas, porque todos creemos en el estado de las autonomías. Es el momento de establecer medidas laborales, medidas financieras, medidas económicas para no dejar a nadie en el camino, ni los pobres, ni los autónomos, ni los empresarios, ni los trabajadores, ni las familias. Tenemos que estar con todos, con coordinación entre administraciones. Sí, es el momento del ingreso mínimo vital. Claro que sí, con eficacia, con coordinación, destinado a la obtención de empleo. Ahí es donde ha estado, ahí es donde está y ahí es donde estará mi partido. Ahí es donde estará Ciudadanos, ayudando al Gobierno a conseguir cosas buenas para el interés general, para todos, cualquiera que sea su ideología o sea donde sea que quieran vivir. Desvinculando los ERTE de la declaración formal del estado de alarma, dando esperanza a los empresarios y a los trabajadores, exigiendo medidas y reformas que eviten nuevos estados de alarma, exigiendo la agilización del pago de los ERTE, consiguiendo moratorias fiscales que son un balón de oxígeno para los empresarios de este país, consiguiendo ese plan económico de apoyo al turismo, a ver si no perdemos esta temporada turística y hacemos un plan ambicioso que permita que tantas familias puedan comer de esta industria en España que el señor Garzón dice que no aporta valor añadido. Apoyando que no se deje a nadie por el camino, creyendo de verdad en la solidaridad de todos, todos, todo el país unido, garantizando la igualdad de todos los españoles en todas partes del territorio nacional, sean catalanes, vascos, gallegos, extremeños, gallegos, andaluces, da igual, todos iguales ante esta pandemia. Esto es solidaridad de verdad, solidaridad real. Esto es política de verdad. Esto es lo que se llamaba el noble arte de la política y no esas broncas que se montan aquí, unos desahogándose contra los otros mediante insultos que se llama política inútil. Mi partido hace política útil. Votaremos, por lo tanto, que sí. Votaremos que sí a los españoles. Señor Sánchez, usted sabe que a usted le votamos que no y le votaremos que no siempre que siga con este Gobierno malo para España, este Gobierno Frankenstein. Votaremos en conciencia, votaremos con la conciencia tranquila, votaremos con la tranquilidad de cumplir con nuestro deber de ser, de ser un partido responsable, de ser un partido de Estado. Le seguimos tendiendo la mano en esta última prórroga del estado de alarma y le exigiremos el cumplimiento de su responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, señor Valle.